Sí, un saludo especial a todos, sí, y ya se nos vino ya el primero de mayo, casi ya terminando el primer semestre del año. Esta es una de las carreras más bonitas que tenemos de a nivel internacional porque ya cumple creo que 30 años, entonces esto es una de las más antiguas, de las más bonitas, rápida, tenemos prácticamente dos ascensos que es aquí por los Anonos y el del Alto de las Palomas, y en la llegadita, que es un pedacito ahí cortito, pero básicamente el resto de todo tenemos planito y bajada, entonces en Santa Ana unas ondulaciones cortas y se presta, se presta para uno bajar tiempos personales, entonces invitamos a toda la gente que no se inscrito, que venga, se inscriba y que participe, los que no se alcanzaron a preparar para 21, bueno, pueden estar a la de 8, que eso es un éxito, verdad, y también es rapidita, y no, esperamos que nos haga un buen clima, bien bonito para disfrutar el lunes. Sí, claro que sí, agradecer la oportunidad y un saludo para toda la afición, así como para agradecer a los organizadores de este importante evento por haberme tomado en cuenta como dedicado, y a ustedes la prensa por estar siempre cubriendo estos deportes tan duros, pero tan bonitos, verdad, sí, creo que hay muchas carreras ahora, demasiadas, este, pienso que tal vez, este, hasta diría yo que hasta cierto punto, bueno, en mucha partecita tal vez afecte un poquito, ya que evita que los atletas de alto nivel nacional, pues coincidan en todas y de ahí tal vez este, haya un menos esfuerzo o que no compitan tanto al límite para subir el nivel, verdad, entonces es bueno en eso, pero este, también este, pues los atletas nacionales deben de preocuparse un poco por eso, verdad, también este, bueno, también es que va mucho, verdad, en los patrocinios que hay, toda esta cuestión, ya que no siempre coinciden los, todos los atletas en un evento, en este evento en especial, y eso yo espero que corran, este, bastante desde los de acá, este, van a correr, lo he entendido que varios, y que aprovechen el nivel internacional de algunos otros atletas de alto nivel que vienen foráneos, verdad. ¿Le pican los pies a José Luis Molina como para volver a ponerse a competir en esas competencias de tan larga duración? No, claro, este, y todavía lo hago, medio maratón, todavía los compito de vez en cuando, la última fórmula de la Fortuna San Carlos, lo que pasa es que lógicamente ya, por más que uno quiera, este, no se puede quitar 20 años, verdad, para decir, voy a pelear la paz ya a nivel élite, verdad, pero, este, pero sí me gustan, este, tal vez no lo hago mucho porque los altos entrenamientos y los 34 años que tengo ya casi de correr, este, y los, los altos entrenamientos que hice durante 25 años, así, digamos, bastante fuerte, de dos veces diarias, y todo eso para preparaciones altas en mi maratón, y me dejaron ya, este, un poco desgastado lo que es, este, el sistema muscular y todo eso, entonces, si uno entrena mucho, tiende a lesionarse, entonces, ya no puede, o sea, hay que entrenar poquito para mantenerse corriendo 10, 12, 15 kilómetros, más que todo, verdad, y no entrenar ni mucho ni tan fuerte porque ya, los, o sea, uno siente, en el caso mío, aire, todas esas condiciones muy bien, pero cuando uno quiere, este, apretar el ritmo ya a un ritmo, se va emocionando más fuerte, algún músculo le avisa que, que ya no está resistiendo eso, verdad, con una lesión o un tirón o algo, entonces, pero claro que sí, a mí, este, yo creo que todos desearíamos quedarnos en la juventud, verdad, y pelear las carreras, estar peleando las carreras todavía, verdad, es más fácil ahora correr, José Luis, a la par de cómo se corría en sus años mozos. Es más fácil, digamos, correr siempre es duro, pero es más fácil, digamos que hay más facilidades y hay más, este, comodidades, es, verdad, porque toda la implementaria, digamos, deportiva es un poco diferente antes, verdad, antes para uno, en mis años que empezaba para uno comprarse o tener unas tenis, tenía que traerlas de Estados Unidos o de Puerto Rico, porque en estos países de nosotros, y no hablo de Costa Rica, de Centroamérica, este, no se conseguían tenis de entrenamiento ni de competir, verdad. O hasta en la frontera. Sí, incluso cuando eso ni en la frontera, porque cuando eso, este, a lo que era Centroamérica, este, usted no había, este, tiendas de tenis sofisticadas como, digamos, de marcas como las hay ahora, que aquí en Costa Rica están casi todas las marcas de nivel mundial, verdad, entonces se tiene donde escoger y tiene, o sea, es una gran comodidad, hablando de tenis que es lo principal, pero también hay, este, otras cosas, verdad, que son relojes, este, monitores, o sea, lo que son pulsaciones, pulsómetros, GPS, y ahora usted no tiene que preocuparse, antes uno para hacer rutas tenía que medir los kilómetros, para después, cuando pasaba entrenando, saber cuánto iba pasando el kilómetro y todo eso, porque los relojes eran corrientes, los kilómetros, verdad, ahora, pues, con el GPS, este, cualquier, cualquier parte que ande, se da cuenta, este, a cómo va por kilómetro, cuando pasa cada kilómetro, porque él se lo dice, antes no existía eso, verdad. Ok, muchísimas gracias, don José Luis Molina, y siempre pendiente de cómo va ese atletismo, me imagino. Sí, claro que sí, así es, este, ahí pasamos tratando de estar, este, al tanto de lo que pasa, bueno, nacional y mundial también, que es muy importante, verdad.